hoy día les vamos a hacer una gran broma a todo el campeonato de 4 les vamos a hacer una broma a algunos integrantes del campeonato de 4 ocupo un paro wey en dos días wey ocupo que me prestes una feria te digo así rápido porque no quiero ser pancho me peleé ahí en la casa con mi papá y entonces pues me doy que me fuera de la casa y me quedo de la ciudad puros problemas tengo pero para el dinero ocupas otra cosa no pero que hey creo que nosotros somos los bebés de barranco si no amigos les esperamos este gran video sean bienvenidos a este excelente gran video hermoso, precioso, chidísimo, está bien pértil, yo creo que todos ya saben aquí en el tenando los ple de barrancos ¿o estoy como he hecho un botes? yo lo veo bastante bien porque el día de hoy vamos a hacer una broma no entre nosotros porque por ejemplo yo tengo el pelo lila, él es este pelón el wey falta el verdura el wey ya está mareado, ya está mareado, pues no hay pedo, ¿qué le podemos hacer este wey? nada, nada, nada ¿qué le podemos hacer? ya tiene granos yo, yo, hey si sirve, hey si caben o no ya fuera de cotorreo, el día de hoy le vamos a hacer una gran broma a todos el capirotar squad hey pero no vamos a hacer broma entre nosotros porque nosotros también somos capirotar no le vamos a hacer una broma a uno a uno esto a uno le vamos a hacer una broma a algunos integrantes al capirotar squad no a todos porque somos 23 o 24, no somos de 5 al fin le vamos a hacer una broma un día esto, ¿a quién? al fin le vamos a hacer una bromita al fin lleve una broma chiquen su que dice aquí, y si le puedes decir la gente por favor no lo paré a trago a la paré ¿qué dice? minimi de barancos mi, minimi de barancos suscrito suscrito like y aquí va la campanita ¿Por qué te empiezo a hacer el pelo así? ¿Por qué te empiezo a hacer el pelo así? Ustedes me lo pintaron, amarillo, lila O lila, me acuerdo Aparte combina con mi chula ¿Señor Imelda? ¿Puedo venir ahorita? ¿Pero quién es la mamá de Imelda? Mamá de Imelda Mi amor platónico No, mentira, todo bien No te creas, pero pues Vamos a conquistarlo Mamá de Imelda Imelda Imelda, venga pa' acá Venga pa' acá Chapofotes, ¿quién es ella? Bueno, mami, ¿quién es ella? Mi futura esposa Señorita, señora, doña ¿Señora? Señor Imelda, casi doña Señorita Señorita Imelda La mamá de Milimila que participó en mi rapada Que muy pronto se va a volver No te preocupes, ¿no? ¡Eh, qué rollo! Le vamos a pedir 50 mil pesos a Noel Primero a Noel Crazy Noel Crazy va a ser el primero en esta noche Pero, ¿tú vas a marcarle solo tú? ¿Por qué tú estás solo? ¿Qué estás pidiendo a ti cinco mil bolas? A mí, a mí, o a ti, o a los tres juntos No, yo le voy a marcar No, es nomás uno para que... Ah, nada Si, por ejemplo, yo Puedo ser a otras víctimas Y el verdad es otro Ojalá Mira, aquí está el Minimil, estamos en su casa Yo le voy a marcar Parale, parale, parale Ey, ey, ey El chapote, yo un beso a tu mamá ahorita Un VIP, un VIP A ver, a mí, güey, tú veas Ah, sí No contesta ¿Qué rollo, güey? ¿Qué rollo? ¿Cómo anda? Todo bien, tú, pero Ah, ¿se cortó el pelo? Sí, no, no me cojo, pero Bien cool, eh No, mentira, güey, todo bien No, 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 güey Ya, güey, la neta, güey Ojo un parillo ahí Y buen rollo, pues Ya que Ya que Eh Pues que no puedo decir bien qué es, güey No puedo decir bien qué es Pero, pues, ocupo que Que me preste una perecilla, pues El, el, el No ahorita, pues El 22 que llegue Que llegue el mes, güey Y Ocupo, la neta, 50 bolas, güey Cerca 50 bolas Y, güey, para Para es que quiero hacer un Bueno, que no puedo decirte, güey Un pedillo ahí que hubo, pero yo trabajo para en En dos meses, güey ¿Dos meses? Sí, güey O sea, no, no No, no, no todo No todo el dinero así de dos meses de una, pues O sea, te voy a dar poco a poco Pues Pero en dos meses va a estar liquidado Está bien, güey Está bien Eh, existe nomás que pozo ¿Entendés que se va a transferir eso? Sí, sí Hay manera de hacer transferencia Simón Ya está Ya sabes que No hay pedo, güey Pero sí, sí, sí No, no No te atora, no te atora No, güey No hay pedo Ya sabes que está Pues ya está, güey Muchas gracias, güey ¿Ahorita no? Pues Hoy todos los grupos Pero el 22, el 22 Sí, sí La gente sí maría Es un parote, güey No, está bien, güey Va, pues Tú me dices Si no tienes transferencia Un efectivo No hay pedo Simón Sí, güey Ya, pues Yo te lo mando Que nos rodee como quieras Simón No, como sea No hay pedo, güey Pero Ya está No tengo confianza No hay lío, pues Simón Yo te voy a volver Tú no te aguita, güey No, yo sé que sí, güey Ya está, pues Muchas gracias, güey Carre, carre Carre, carre 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 Pero, güey Estalo, güey ¿Qué te lo presto, güey? No, pues 50 bolas, güey ¿Aquí para allá la merga por ahí, hombre? No, no, pero Pero No, le dijiste el 22 Podrías que llegar al pago de YouTube Sí, el pago de YouTube Va a que sonar más creíble, pues Sí, güey Pago de YouTube ¿Qué es esto? Le decimos tal vez que me daba Ya que es una bromoja Ya le daba más los mensajes O WhatsApp Sí, sí, sí Ya, ya fue el último Sí, sí Sí, güey Sí, güey Está más peor Sí, sí, güey Está cerrando Ya, ya, ya Que se acabó la broma Mi esposa está Amigos Sigue el Cholo Venado Lo voy a marcar yo De mi celular Si te lo hará prestar a ese güey No sé, güey ¿Tú qué le echó, güey? ¿Querían en los platos, güey? Yo digo que sí, güey Bueno, vamos a proceder Cholo caga feria Cholo Venado Llamando a 66713876 Para ver a qué foto estoy Por adentro, ¿no? Y sí Y más pelón ¿Qué pedo, güey? ¿Qué roja? ¿Qué dice el hombre? ¿Cómo anda? Hombre, pues ¿Todo en serio contigo? ¿Eh? ¿Todo en serio contigo, güey? ¿Es un milagro? No, güey No, güey No, güey No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, mamá ¿Cómo es un paro, güey? Le hablo ahora a las camaradas Pero no quieren, pues Mandarme a la verga, pues ¿Y eso? Es que me metí una bronca, güey ¿De qué o qué? Me metí un problema, güey No sé, güey Porque es que Un pedo con un vato, güey Quiere que le dé 50 mil bolas, güey Y ando viendo que me lo preste Porque se lo voy a pagar Pues me fue un paro en yo, güey ¿Pero cómo? Un vato, pues Un vato no sé qué rollo, güey Pues me metí un bronca yo con él, pues En una fiesta Y ahorita quiere que le dé 50 mil bolas Si no Me va a dar cuello, pues ¿Están a tronar? Sí, güey ¿Pero por qué le debes? ¿Por qué? Con un pedo ¿Le chocaste o qué pasó? No, pues no Andaba borracho en una fiesta, güey Y nos agarramos vergazos, pues La cagué, güey La cagué, güey No, hombre La cagué, pues Su nombre, güey Le pegaste Le pegaste Y le pegaste No, pues El vato No, era una bola de morro, güey Y yo le pegaba a un vato Y el vato me está cobrándose un camarada Porque está pesado No, pues ¿Para qué te lo metes en un pedo, güey? Mira, ¿cómo son 20 mil bolas, güey? Ya le vi Y a barrio, güey Y nada, güey Si tú podías, güey, no sé ¿Pero en dónde, merda, yo, güey? No, pues nomás Allí no hay abajo del colchón Sí, güey No, ve, la mierda Ahí, güey Ahí, güey Tienes tú Como Un paro, güey Tú está marido, güey Hombre, chalo, venado, güey Tú ganas bien, güey Yo estoy todo el lado, güey Hombre, tú ganas bien, güey Tú te enfégues todo el lado, güey Tú pusimos también bola, güey No, pero cuando te digo Un paro, güey Tú eres tú là que estás la estúpido Déjate, genome, güey No, pues 올�ía, fuera otra cosa, güey Es que tú ganas más shit dinero, güey No, este tú estás, anda alivianado Por esto, pa Quédate, loco, güey ¿Cómo se da una sincela en mí esto? No. Hombre, buen hombre Es que tú andas alivianado, güey Nos munes tú más chingadas, güey Hombre loco, es que tú andas más alivianado que uno Ángela, ver Hombre loco, todo bien entonces chulo, todo bien, todo bien, gracias wey, ni pedo, me voy a morir a la verga, arre wey Es bien dramático de Gary Es que llegué a una machinpa Hey play pues, nos acabamos de venir de la casa del mini me play, como pueden ver aquí nos encontramos aquí en una gran plaza plebes, en la plaza aquí, en la mi plaza barranco en mi plaza barranco, pero esta no en mi plaza, osea si es mi plaza, osea si es mi plaza, pues no es mi plaza no venimos porque la mamá el mini me, ya se queda a dormir plebes, y es que respetar a la esposa del chavapote eh, mi no, hombre así que quien es el siguiente, vamos a marcar a quien who's next, hey wey, hoy son las 12 de la noche wey, a ver quien contesta hasta ahora wey a ver quien nos presta muchacho por ejemplo, ahorita la gente tiene la mente abierta si, ahorita quien nos contesta pues ahorita la gente tiene la mente abierta pues ahorita, a estas horas son las pláticas perras así que ple, vamos a seguir con el siguiente no se quien va a hacer el siguiente, pero por ahorita investigamos quien puede ser así que, queden seguido le vamos a marcar al Juan Yauzaz todo este de un lado que no tienen la llamada loco que rollo, que ando haciendo eh wey, rápido wey, rápido wey ocupo un paro wey, en dos días wey, ocupo que me prestes una feria wey te digo así rápido porque no quiero ser pancho ocupo 50 bolas wey, 50 mil si wey, que pelado wey eh, porque he pedido yo con un vato wey, que valió verga pues un vato pesadillo pues desde la colonia pues wey no me gusta que ande grabando videos de su mamá y en un video salió a su casa pues y se amalilló wey en una feria porque le pague lo que que le pague regalías y la verga pues pues 50 bolas se me hace mucho pero pues te quiero pedir a ti pues porque pues pues no se pues yo creo que si los traes pues yo creo pues aparte que eres rico tu pues no wey, la verdad no la neta no wey, que pues ya sabes que el el chery se fue y ahí estoy ahorrando pues pero pero no está completo wey la neta cuando me puedes prestar yo te lo voy a devolver wey, no te lo voy a robar pues yo te lo voy a devolver pues prestado si, si no se wey si no ni pedo pues no te quiero comprometer tampoco pues la neta no, no, no quiero que te sientas comprometido pues si puedes le perdí a unos 5 o 6 wey y pedirle a varias gente wey con la de esta con B de vuelta wey yo te lo puedo devolver en 2 semanas wey si me prestas 5 en 2 semanas si me prestas 50 pues en 2 meses wey no no por haberte paro no se por estar como 10 10 wey si 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 pero no 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 pues ya está wey en pasado mañana paso por ahí o que cuando lo tengo guardado si si ya está wey muchas gracias wey arre wey nada cuídate arre wey ya está jalo juanito algo se va a completar no como el cholo cholo si estas viendo esto wey no jalo el cholo no ni un peso cholo no no pero el cholo pues vamos por nosotros que dijo el cholo que no tenia no que no tenia tu que harías wey gente comenten que harías tu tu los prestas a tu camarada o no se los prestas pues si a ti yo no te los presto depende tira visita los prestos bueno sigan viendo plebes quien es la siguiente víctima de LPB plebes pues la siguiente víctima adivinen quien va a ser pues el nada mas y nada menos que mi compa yo soy portillo de los hechurros aquí no van a matar plebes escuchen a ver si se escucha barranco barranco te lo ponen mas adelante pero es dramático no ya finalizado vamos a marcar el jossi y nada mas y nada mas que el verdura va a ser el de la llamada verdura tu vas a hacer wey que le vas a decir platíquale aqui la gente le vamos a decir que me corrieron de la casa que porque que tuve unos problemas y que ocupo por rentar un despe y pero no aqui en culiacán que estas aqui en culiacán que ya no va a ser que estas de los videos de nosotros de todo el show es que fue el mejor pelon wey venga aqui vamos a marcar el jossi plebes y la vamos a inventar pues ahi van a ver esta grande la pantalla si que onda wey que rollo que rollo oye wey voy directo al grano este la gente esta aguitado y ocupo una feria wey bacha lo que pasa es que andas aguitado y ocupo una feria si wey no pues alegrate pa no wey es que lo que paso es que me corrieron de la casa y voy a dejar de hacer videos y me voy a ir de la ciudad porque tuve unos problemas no se rie no se rie no se rie en serio yo tambien que pasa bebe es que tuve unos problemas en la casa pues y se me murio de la ciudad y ya le hice los plebes que voy a dejar de grabar videos oye pues no vengo llegando a la casa wey y tu te quieres ir de tu casa a ver no pues que ya me corrieron ya me fui todo en la calle wey yo estoy en una plaza guache a usted mira y estas solo o que? estoy solo a ver a ver no si estoy solo mira pruebas belga no si estas solo ya pero que 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 problemas tienes o que? es que me pelea ahi en la casa con mi papa pues y entonces pues mejor que me fuera a la casa y me quiero ir de la ciudad puros problemas tengo pues pero a par de dinero ocupas otra cosa? no pues que quiero rentar un depa pero quiero ir a otra ciudad no se a ver donde estará bien es que quiero irme para ensenada te quieres ir para ensenada? si pero osea todo esta bien pues o o o o si tiene pues cuéntame merga ya se que pues si se puede echártela mal no? no pues que pues no mal esos problemas ya no se pueden arreglar pues ya ya no hay vuelta atrás y pues dije yo pues lo no te metiste en un problema con alguien o que? no pues ir con mi papa y y pues ya que no quiero estar ahí en la casa y pues ya no quiero estar allí pues y pues ya tengo familia y pero pues no creo que me hagan el paro pero de todas maneras dije yo lo voy a marcar yo si pues que me pueda hacer más el paro y cuanto ocupas? no pues la gente hace una feria buena 50 bolas verga pues vas a derretar la primavera o que verga? no pues que no hay que si se ocupo un billete pues mientras consigo chame y todo ese peso pero mira pues si me lo prestas los 50 bolas en un mes te los voy a pagar en un mes que va a hacer o que? no pues me voy a poner a chambear allá y a ver si hay más o menos donde no estoy seguro todavía pero en un mes te los pago pues 50 bolas así como de ya 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 no pues no wey pero si te puedo prestar una feria pero no 50 bolas no pues los 50 bolas? si yo puedo dar la mano con algo pues si si pero no con 50 bolas wey se me hace muy pensado porque pues ya ves que ahorita estoy en lo de la casa y la verga y si y pues tantas ferias no se arma pues y cuanto más un metro podría? no pues dice que te vas sin ensenada si muy bien ensenada cuando te vas? pues en cuanto tenga la feria pues sin feria no me puedo mover si pues diga wey yo ya tengo unos compas que te pueden conseguir un lugar pues bien para que pues para que estés por mientras sin que se te cobren renta pues me explico si si para que andes allá wey yo te podría prestar unos 20 wey mas o menos unos 20 bolas? unos 20 bolas y y no es como que te lo vaya a cobrar al mes pues no me los pagues al mes pagamelo cuando pues ya cuando te trabajes y estés estable pues si pues yo dije y lo que puedo hacer como te digo lo que puedo hacer es es conseguir de donde llegues allá para que no te cobren renta por lo menos unos 2 o 3 meses y te presto unos 20 wey que es lo que si puedo pues si para estar pues comprando lo del diario pues de perdida si 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 y pues para que te compres mas la diga y todo eso y ya como te digo pues paga ya que pues ya que trabajes bien y todo eso osea tampoco te presiones de ah en un mes te lo voy a pagar o algo asi pues hombre cuando viene aguitado wey ahora no pues si quieres venir a la casa a platicar wey caerle wey no hay pedo no pues muchas gracias wey pues esta bien 20 bolas y gracias por el padre me pasas lo de lo de tus compas si mo me pasas una cuenta y ya te lo deposito y ahorita si quieres te checo eso wey lo de la casa si por favor y cuando me entregaria el dinero ahorita es temprano ya es una hora menos si y cuando me entregaria la feria? y si quieres pasame una tarjeta mañana y ya ahi te lo pongo pues ah pues si mañana te paso una tarjeta y voy a conseguir una y te la paso si es que yo ese dinero los tenia porque porque iba a hacer unos juegos pues y los iba a invertir en unos videos en unos videos? si pero pues no los hago no hay pedo pues los hago despues y ya te prestas a amar pues si yo te lo debo pagar de todas maneras ya pues muchas gracias wey no no hay pedo verga primero esta que solo un mental y ya después lo demás ah pues si muchas gracias mañana te paso la tarjeta si esta la tarjeta y la tarjeta de acá si hay que hacer la tarjeta de acá y el de aquí se ha ganado ah ya esta, muchas gracias ah ahorita wey presta mas 1050 bolos que es que yo tengo que ir para Tijuana ah vete la tarjeta de acá en arriba wey ehh la otra mano muy para Tijuana que ocupo feria wey un parillo 50 50 bolas probando 1 2 3 hay mitos de palo rancho se ve mucha gente matrullar en comando le habia dicho de pedida que es una broma osea asi no pues marca la marca le llamo un rollo que es mucha gracia la verdad se la rifo el dios asi wey te voy a apretar 20.000 bolas iba a dejar de hacer videos por esa madre iba a dejar de hacer un video de juego pero la gente ya marca la wey que una disculpa que muchas gracias que se la rifo el dios si que muchas gracias por el paro pero pues no hay pedos osea todo bien es una bromita pues que le rifo la neta a nadie le llamo que broma el numero que se marcó se la ha bloqueado que pelada se la ha bloqueado pues no contesto el yo si obviamente le vamos a pedir disculpas ya fuera de broma ya después decimos que es broma o que la marca el limonadito tiene que aguantar una broma pues tranquilona pues si porque no se como el verdura pues es que la gente trae a bajar el verdura wey pobrecito pues muchas gracias por este video les agradecemos que esten aqui de nuevo en otro video mas sin broma pues sin broma pues este video no fue broma pues bueno si broma pero no nosotros fue broma triple pues cuatriple como cuatriple cuatriple ya ya no no creo que se aguitado pues ya le marcamos a todos plebes sin grabar ya le marcamos le dimos disculpas al juan al cholo al crazy ya hay que si le vamos a decir al josey que vamos al 100 obviamente pero el josey dice que nos la va a devolver dice que pelada no el josey dice si pero van a aguantar ustedes tambien lo dice el josey como la emple no pues la broma osea la broma que sea que nos hagan nosotros la aguantamos pues no hay pedo pues nosotros eh nosotros la aguantamos toda toda la razón dejen su gran like plebe su gran comentario que a nosotros nos gusta que nos comenten los videos porque nosotros ahi siempre andamos dándole corazoncito siempre lo leemos tambien siguen en nuestro instagram plebe que lo estamos dejando aqui en la descripcion vayan a seguirnos plebe porque ya andamos nosotros subiendo historias andamos grabandoles cosas que no estan que son fuera de los videos fuera de camara fuera de camara y ahi se van a entretener plebe en este video pues no mas salio un poquito el minimi van a participar el dia de hoy pero mas adelante lo van a volver a ver plebe a esa gente que los pide entonces si te gusto el video dale like si no te gusto dale like si te encanto dale like si te gusto dale si le encanto que le de me encante wey si no y me encanta aqui en youtube wey porque me encanta cuando te gusta plebe recuerdan yo soy el chapupote yo soy el verduras yo soy el gary y nosotros somos LOS PLEDO ARRANCOS adios adios plez adios se van a ir para arriba adios 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 no se esta yendo wey se esta yendo wey se esta yendo wey no 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 no